¿Qué tal? Bienvenidos a Cuenca Elige, un proyecto de la Facultad de Comunicación donde Raúl Parreño y Óscar López traeremos a los ocho candidatos y candidatas a la Alcaldía de Cuenca para las elecciones del 28M de este año 2023. Y al día de hoy nos acompaña María Ángeles García. Muy buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, encantada de estar aquí, gracias. Yo creo que sería una buena manera de empezar la entrevista que tú, María Ángeles, le dijeses a los conquenses quién eres. Bueno, pues soy María Ángeles García, soy médica de profesión, he trabajado hasta hace poco tiempo en el Hospital Eligen de la Luz, he sido jefa de neurofisiología clínica en el hospital y desde hace prácticamente cuatro años de este mandato soy concejala de Cuenca Marcha, la coalición de Podemos-EUCO en el Ayuntamiento de Cuenca. Y bueno, pues he tratado de llevar a cabo el programa con el que nos presentamos a las elecciones, que era un programa participativo. Hay una pregunta que siempre le hacemos en común a todos los que vienen, que es ¿cuáles son las expectativas con las que salís a las elecciones? Pues nosotros salimos con la expectativa de ganar los suficientes votos como para tener una representación importante en el Ayuntamiento para llevar a cabo nuestro proyecto, que no deja de ser el proyecto de la ciudadanía, es decir, el proyecto del programa participativo con el que nos presentamos la vez anterior a las elecciones y que hemos tratado de llevar al Ayuntamiento en estos cuatro años, en forma de mociones, robos, preguntas y demás. Y que reeditamos de nuevo la participación de la ciudadanía con un nuevo programa participativo con el que vamos a acudir en estos momentos a las próximas elecciones municipales. Y creo que nuestro objetivo es crear ilusión en la ciudadanía para llevar allí al Ayuntamiento las iniciativas propuestas de la gente, que son la mayoría de sentido común, con el deseo de conseguir una fuerza, desearíamos entrar en tromba en el Ayuntamiento, conseguir la fuerza suficiente como para ser decisivos en la formación del nuevo Gobierno municipal y llevar a cabo estos proyectos. Esas son las expectativas electorales que nos vamos a dejar la piel en estos días para conseguirlo. Hablabas de que habéis recogido las medidas que os han pedido los ciudadanos. ¿Nos puedes decir cuáles son para ti las tres más importantes? El programa participativo ya se cerró. Estamos justamente en estos días en la fase de priorización de las propuestas. Se han recogido 506 propuestas, creo, al final, que se van a priorizar porque, como sabéis o como saben todas las personas que nos están viendo, el Ayuntamiento está intervenido, con lo cual hay que priorizar, no ya porque sean aquellas las más urgentes, sino también por las que se puedan llevar a cabo más a corto y medio plazo, por ese marco presupuestario que tenemos en el Ayuntamiento, que esperemos que se pueda resolver cuando estemos allí, en el próximo mandato. Y en este programa participativo, lo que la gente nos ha transmitido como medidas prioritarias, pues es lo que tiene que ver con lo que vemos todos y todas, ¿no? Es decir, con el problema de limpieza de infraestructura de los barrios, de las aceras, de los socavones, de las pintadas, de la gestión del propio gobierno municipal, que es muy ineficaz, tarda mucho en resolver los problemas de la gente. Y la limpieza, es decir, todo esto, el envejecimiento de la población, la falta de expectativa de futuro para los jóvenes en esta ciudad. Esas son las líneas generales en las que, digamos, cuando preguntamos sobre los problemas, cómo ve la gente, qué problemas son más importantes de la ciudad, son estos los que os estoy contando. Cuando presentamos la confluencia, bueno, no lo he dicho, cuando me habéis preguntado sobre las expectativas electorales, en esta ocasión vamos con ventaja, digamos, porque hemos conseguido aunar a todas las fuerzas progresistas de la ciudad. Es decir, en esta ocasión vamos también con Izquierda Unida, es decir, que vamos en coalición Podemos-Izquierda-Unida-Ecuo y con el apoyo de los movimientos sociales, con personas representativas de distintos movimientos sociales de nuestra ciudad, el ecologismo, las macrogranjas, en fin, que van como independientes, personas con perfil cultural, que van como independientes en la lista. De manera que, cuando presentamos la confluencia, una de las cuestiones que yo ya me comprometí y que también está presente en el programa, es que de las primeras medidas que vamos a hacer cuando lleguemos al ayuntamiento va a ser convocar, digamos, una encuesta, una pregunta a la ciudadanía de Cuenca sobre las inversiones en infraestructuras que en esta ciudad que están ya presentes y las ha anunciado el equipo de gobierno, como puedan ser los remontes al casco antiguo o la eliminación del tren convencional, que son dos importantísimas. ¿Y por qué? Porque ya tenemos experiencia en gobiernos anteriores de inversiones, que es dinero público, dinero de todas y todas que se ha tirado a la basura, por ejemplo, en proyectos fallidos, como es el Bosque de Acero, como es la estación del AVE a un montón de kilómetros de aquí y al lado de un vertedero, al que se plantea ahora mismo cambiar de lugar cuando todavía tiene un tiempo útil y es malgastar el dinero público. Entonces, nos creemos que es una medida fundamental, es decir, convocar un proceso de escucha para recabar la opinión de la ciudadanía de Cuenca sobre estas grandes infraestructuras que ya llevamos como moción al Pleno del Ayuntamiento y que no salía adelante. Y justamente en otras fuerzas políticas, como por ejemplo Cuenca Ahora, Damason, que entonces estaba de concejal y de portavoz de su grupo, además de votar en contra, cuando llevamos esta moción, pues dijo que no se puede preguntar a la gente por todas las cosas de esta ciudad. Fue el argumento que grimeó. Luego hay una segunda línea de intervención y de programática que la gente nos ha propuesto, pues es que tiene que ver con la limpieza de la ciudad, con la infraestructura de los barrios que es necesario abordar. En el programa hay un apartado en concreto sobre la accesibilidad del casco antiguo o de la problemática de barrios como los tiradores o la Paz, más en concreto, que hay que abordar. Y son la limpieza, el transporte urbano, para que sea mucho más eficiente y cubra más espacio, por ejemplo, hasta el AVE. Quiero decir que este tipo de servicios son servicios que además han sido subcontratados, subcontratados con empresas que, bueno, la gestión de esa propia empresa, el resultado que se ve en la ciudad no es muy allá y que seguramente cuando lleguemos al ayuntamiento habrá que revisar esos contratos y en la perspectiva de remunicipalización de muchos servicios que nosotros creemos debe ser así y que hay que plantearse. Y luego, por otra parte, la tercera pata, digamos, que yo quería resaltar es que también le preocupa a la gente que es la gestión política, que es el funcionamiento del propio ayuntamiento, que la gente lo ve como muy ineficaz, como muy alejado de la ciudadanía, que tarda mucho en resolver los problemas y tal. En los últimos meses ya vimos que ante la huelga o las manifestaciones que hicieron los propios funcionarios para conseguir que se les revirtieran unas reivindicaciones que ya se les quitaron en aquel momento y que nuestro grupo municipal apoyó en forma de una moción, pues el alcalde dijo que es que, bueno, poco más o menos que no trabajaban. Es la responsabilidad del alcalde de haber revertido esa situación en estos años de gobierno municipal y realmente no lo ha hecho para convertir la administración del ayuntamiento en una administración moderna como corresponde a una ciudad importante como es la ciudad de Cuenca. Nosotros creemos que hay que revisar la relación de puestos de trabajo, las plantillas y los propios servicios para hacer una organización mucho más funcional. Voy a recoger un hilo de lo que estabas hablando y es que nos comentabas algunos de los problemas de infraestructura dentro de la ciudad, en especial el tema del tren y del remonte. Nos gustaría saber qué postura tiene y si vuestro partido está a favor o en contra de estos dos proyectos. Obviamente, Podemos y el Grupo Municipal Cuenca en Marcha estamos absolutamente en contra de que se ha eliminado el tren convencional de la decisión del Consejo de Ministros en este sentido. De hecho, hemos presentado recursos al respecto, recursos yo misma, que ya nos han respondido, que no hay lugar. Y desde el principio hemos mantenido esa lucha para que el tren se mantenga. El tren es fundamental para articular la provincia y la ciudad. Está en el centro de la ciudad donde debiera estar también la estación de la AVE aunque nunca se debería haber puesto donde está porque es una infraestructura de futuro, por ejemplo, para el transporte de mercancías, para establecer plataformas logísticas que andamos muy escasos de empresas y hay mucho paro. De manera que el tren es también una infraestructura de futuro. Y no entendemos cómo se ha llegado a esta decisión en base a una especie de chantaje, no diría que un chantaje realmente, con el famoso o mal denominado plan por cuenca en el que se ofrece, por ejemplo, el transporte a través del servicio de Astra alrededor de la ciudad o el transporte para el AVE que debería estar en cualquier caso y os quitamos el tren. La urbanización de los terrenos de ADI se permite por el Perin 9 que ya lleva muchos años y que se puede intervenir para urbanizar esos terrenos y mantener la vía del tren. O sea, una cosa no quita la otra. Resolver esa famosa herida que siempre nos traen a colación, sobre todo el Partido Socialista, entre los barrios y tal. Bueno, hay muchas ciudades donde el tren pasa por la ciudad y ahí se puede resolver urbanísticamente. De hecho, los redactores del Plan de Ordenación Municipal que están en ello pues han dicho y han manifestado por activa y por pasiva que se puede buscar soluciones y que evidentemente urbanizar esa zona de la ciudad que es absolutamente necesario y es la primera que pienso que tiene que ser así. No pasa por eliminar el tren de manera que esa es nuestra postura. No, hay que urbanizar esa zona, ese espacio, hay que darle un contenido, hay que mantener la vía como para dar servicio público a los viajeros y a la provincia, pero también como perspectiva de futuro de transporte de mercancías y demás. Y además hay que mantener la vía y sacarla de la situación que estaba un poco estando dinero de infraestructura por parte del Estado, aprovechando el dinero que hay de la Unión Europea precisamente para esto, que optan por un transporte mucho más sostenible y ecológico. Otro punto que hablabas era el del patrimonio y el de la limpieza. Nosotros hemos leído un estudio que según la OCU, la ciudad de Cuenca está empatada en el tercer y cuarto puesto como la ciudad más sucia de toda España. Yo quería preguntarte qué proponéis vosotros para revertir esta situación. Pues lógicamente lo que proponemos es limpiar más y limpiar de una manera más eficaz y adecuada. Y hay que coordinar también la limpieza. Es decir, hay eventos actos, por ejemplo, los que se han ocurrido en el fin de semana en el Pasco, que se convierten en una especie de botellón más allá de debatir o analizar el evento como tal y dónde se ha producido. Deja muchísima suciedad que hay que coordinar el servicio de limpieza y así se va a producir en un espacio absolutamente histórico para que esté durante horas con turista por medio todo lleno de botellas y demás. De manera que hay que ser mucho más eficientes. Hay que sentarse con la empresa para precisamente que sea mucho más eficaz la limpieza en nuestra ciudad, más coordinada, sobre todo cuando se realizan actos. Habrá que ver el contrato. Nosotros el objetivo es que quizás fuera más barato y una gestión mejor sí se remunicipaliza ese servicio, pero ese es un poco, digamos, un objetivo más a medio plazo y a corto plazo pues hay que modificar los contenedores, hay que limpiar las pintadas, es decir, hay que hacer un… pero tiene que ser un plan coordinado, no basta un día limpiar aquí y otro día limpiar allí. Yo creo que tiene que hacer un plan coordinado y mantenido a lo largo del tiempo en la propia ciudad. Y luego no olvidemos también que hay que hacer una campaña de formación y de información, es decir, de lo que supone la recogida de residuos, pero claro, si no das alternativa, de papelera, de contenedores adecuados, etc., pues lógicamente la gente no lo va a hacer. Pero más allá de eso hay que dar una información y una concienciación a la ciudadanía para que seamos más limpios y no se den situaciones como las que estamos viviendo. Comentabas al principio la respuesta el tema de los festejos, de los botellones que ha habido y al hilo de esto queríamos hablar de San Mateo y de otra problemática que quizás los ciudadanos querrían saber acerca de vosotros. ¿Cuál es la postura que tenéis acerca de los festejos taurinos que hay en San Mateo y de las vaquillas? Bueno, ya en este mandato se modificó la ordenanza de manera obligada también porque había un marco normativo en Castilla-La Mancha que había que adaptar este tipo de festejos a la ley de bienestar animal. entonces cuando se debatió la ordenanza y el reglamento pues nuestra postura es muy clara es decir que nosotros creemos que es un festejo en el que hay animales en el que se debe de priorizar la bienestar del propio animal. Se introdujeron algunos elementos en esta ordenanza a petición nuestra de otro grupo para que así fuera y nosotros estamos en contra de que digamos se produzca la muerte de la vaca en ese procedimiento. Entonces lo propusimos así y no fue aceptado. De manera que bueno esa es nuestra postura en relación a la fiesta de San Mateo es decir que hay que proteger también a los animales y estamos nos oponemos a la muerte de la vaca en este procedimiento. Creemos que hay otra serie de alternativas y como ya digo hay siempre que proteger el bienestar de estos animales y también y al hilo de San Mateo pues una de las cuestiones que introdujimos en la ordenanza es justamente la protección del patrimonio durante estas fiestas que es muy importante y se tomaron bueno pues una serie de medidas que ya digo que aprobamos en la ordenanza muchas de ellas a propuesta de nuestro grupo municipal porque el patrimonio hay que protegerlo también cuando se celebran este tipo de fiestas que obviamente las peñas que tienen una organización y que son las que controlan un poco este tipo de festejo pero también con la supervisión del ayuntamiento creo que el ayuntamiento también tiene que comprometerse a velar por estas cuestiones y no simplemente pasar y dejar que las peñas sean las que organizen el asunto y que hagan recomendaciones a los peñistas y tal que está muy bien pero el ayuntamiento tiene un poco que tomar medidas en el asunto porque al final de lo que estamos hablando es de un espacio público el espacio público es de todos no es de de todos y todos no es de las personas que participan en la fiesta que también pero ese espacio público hay que respetarlo porque al final es de todos y de todas de manera que todas aquellas medidas que tengan que ver con el respeto de ese espacio público de que no haya daño para el patrimonio y también a las personas evidentemente pues estas cuestiones cómo hay que organizarlo y todo lo que tiene que ver con el ruido por ejemplo del que se produce que son víctimas los vecinos y vecinas que no pueden dormir son cosas que hay que controlar pero en San Mateo y en cualquier otra festividad porque además es una normativa de salud que hay que proteger y el ayuntamiento la administración pública la que tiene que velar porque eso se lleve a cabo y se cumple de una manera adecuada cambiando un poco de asunto otra de las grandes preocupaciones de los ciudadanos de Cuenca es el precio del alquiler hemos hablado con inmobiliarias y nos decían que había sido una auténtica locura la subida y el portal Idealista hablaba de que Cuenca había sido la ciudad que más había subido en tanto por ciento el precio del alquiler con respecto al año anterior en el año 2022 creo que era entonces yo quería preguntarte es una pregunta que hacemos también a todos los candidatos ¿qué medidas vais a tomar para baratar el precio del alquiler? Pues yo creo que son necesarias medidas en la línea de las que se están tomando a nivel estatal se aprobó recientemente una ley de la vivienda impulsada también por Unidas Podemos y creo que hay que ir en esa línea nosotros llevamos ya hace dos meses me parece al pleno municipal una moción justamente para regular este asunto y este asunto tiene que ver mucho con los jóvenes porque claro las personas que son jóvenes no tienen opción a un piso de alquiler los precios están absolutamente desorbitados se da la paradoja en esta ciudad de que hay muchas viviendas vacías y sin embargo los precios del alquiler están disparados que parece como una paradoja nuestra postura fue muy clara creo que es muy clara en este sentido hay o sea en esta ciudad hay muchos pisos vacíos que no se ponen en alquiler y los alquileres que son muy desorbitados que hay que regularlos en función de la normativa a nivel estatal que se va a aprobar próximamente y hay que adaptarla en ese sentido luego hay que regular también los pisos turísticos sobre todo en el casco antiguo y bueno también en algunos barrios que también ha empezado como los tiradores incluso en el centro pues hay mucho piso que se utiliza mucha vivienda que se utiliza de uso turístico de vivienda de uso turístico también llevamos una moción en este mandato justamente para regular esto creo que se tiene que establecer una regulación de los pisos turísticos y una limitación de estos pisos turísticos porque no puede ser que todo se convierta en una maqueta o en un espacio solamente para turistas los jóvenes tenéis oportunidad la gente que tiene dificultades para encontrar vivienda y eso hay que resolverlo ya luego por otra parte habrá que hablar con los tenedores de esta vivienda vacía para ver en qué condiciones cómo se puede hacer que pongan esas viviendas en alquiler en unas condiciones adecuadas y por último nosotros proponíamos que hubiera una agencia de la vivienda del ayuntamiento pero también compartida con otras administraciones justamente para poner en alquiler vivienda propia vivienda que se puede comprar a través de las administraciones se puede reformar restaurar rehabilitar y poner dentro de lo que sería el espacio del alquiler social que fuera gestionada por las administraciones públicas que eso se podría hay muchísimas ciudades que ya lo hacen con una agencia enfocada a estos pisos de alquiler social y que sea gestionada por las administraciones públicas en primer lugar por el ayuntamiento esa es nuestra propuesta la llevamos como moción y fue rechazada como muchas otras aunque tengo que decir que somos el grupo municipal que más mociones tenemos aprobadas en esta no llevadas a cabo porque son responsables del equipo de gobierno pero sí aprobadas en este mandato comentabas que el tema de los alquileres es una problemática una problemática especialmente para los jóvenes y también queríamos saber a raíz de esto qué propuestas tenéis para que los jóvenes no tengan que abandonar la ciudad por falta de empleo y por falta de oportunidades bueno hay una cuestión que es evidente es decir el grupo municipal siempre ha planteado bueno por un lado que la gente venga a esta ciudad bueno dando unas condiciones de habitabilidad una ciudad atractiva para que la gente venga aquí pero también que no se marche y los que se marchan sois fundamentalmente los jóvenes cuando terminéis vuestros estudios aquí en la universidad imagino que vosotros también estaréis en esa tesitura ante la falta de expectativas pues se marchan fuera de conca y eso hay que de alguna manera evitarlo a toda costa más allá de incentivar la que vengan empresas aquí que tienen que ver con el suelo industrial y con todas esas iniciativas yo creo que hay una que es importante y es que tiene que haber sinergias sinergia entre lo que es la universidad y el tejido productivo es decir las empresas de nuestra ciudad y provincia es decir esas sinergias bueno pues hay algunos proyectos que las hay pero en general no hay esa sinergia no hay esa sinergia nosotros lo que proponemos es que se establezcan esas sinergias con un plan de digamos de colaboración por parte de la universidad de aquí en Cuenca con el tejido productivo con las empresas de la ciudad para la medida de la posible incorporar a su como tejido productivo pues las jóvenes que terminéis vuestros estudios y que de alguna manera os obliguen a marcharos fuera de la ciudad y claro esto tiene muchos ámbitos es que por ejemplo en el tema de la cultura la producción cultural de aquí de la ciudad está como de espaldas yo lo he hecho un montón de veces a la ciudadanía a la gente desconoce que es lo que es como si estuviese en otra ciudad como una especie de gueto incluso a nivel cultural que podría ser más fácil que haya esos canales de comunicación de vasos comunicantes entre el proyecto de la universidad y la propia ciudad pues no no es tan como tal y yo creo que en eso hay que trabajar hay que trabajar en el tema de la vivienda y luego nosotros hay un punto que está en el programa que es la creación de un consejo de la juventud también para ofrecer alternativas para que sean los propios jóvenes las que gestionen esas alternativas de ocio saludable y que tiene que ver mucho con el ocio del teatro el cine etcétera buscar proyectos que se puedan encardinar dentro de ese consejo de juventud controlado bueno controlado o ofertado por las propias administraciones y que eso también es algo muy importante que crea riqueza en la propia ciudad y crea empleo una de las grandes demandas también que hemos recopilado hablando con ciudadanos es que se detecta cierta falta de transparencia en el ayuntamiento nosotros mismos para preparar estas entrevistas quisimos consultar las declaraciones de bienes de los concejales y no fuimos capaces mientras que en otros ayuntamientos en el congreso si se puede hacer quería preguntarte si tenéis en el programa o pensado para poner si llegáis al gobierno municipal alguna medida para mejorar este aspecto claro ya que somos muy reiterativos ya llevamos a este pleno junto con el grupo municipal ciudadanos precisamente para que se creara un portal de transparencia que fuese eficaz realmente y no funciona hemos llevado después preguntas y ruegos sobre qué pasa con este portal de transparencia y nada desde luego es una es una medida fundamental que la ciudadanía tiene que conocer en tiempo y forma en qué se está gastando el dinero cuáles son los proyectos que están en marcha qué empresas son las que lo plantean además la ley de contratación con quién se contrata qué es lo que hace el ayuntamiento cuáles son las quejas las que tiene la ciudadanía que traslada al ayuntamiento cuáles se resuelven cuáles no y hay otra cuestión de manera que esa es una propuesta absolutamente clara que insistiremos ya digo volvemos a llevar aunque ya la llevamos en este mandato y la segunda cuestión llevamos justamente otra propuesta otra propuesta que también se aceptó y sin embargo no se le ha dado tampoco curso no se ha ejecutado que es ver cómo las mociones que finalmente se aprueban qué pasa con ellas es decir cuál es el proceso de implantación de esa moción si tiene que haber abierto un informe cuál es el estado del informe etcétera pues nada no hemos conseguido que eso tampoco se haga y es simplemente pues una base de datos que tiene que ver con la transparencia para ver estas mociones se han aprobado se han ejecutado esto se ha hecho y pasa también con los proyectos participativos los proyectos participativos los proyectos participativos los proyectos participativos digo el proyecto participativo los presupuestos participativos que que fue otra de las mociones que nosotros llevamos al ayuntamiento y que se aprobó por consenso y que nos parece que es una iniciativa fundamental en esta ciudad de participación ciudadana pues igual al final se aprueban una serie de presupuestos participativos de proyectos que luego no se llevan a cabo hay proyectos todavía pendientes de hace dos años o tres esto también formaría parte de un seguimiento dentro de lo que sería el portal de transparencia de cómo están los proyectos yo creo que es una cosa fundamental que además es que tenemos que hacerlo obligatoriamente por ley entonces este ayuntamiento por su ineficacia entiendo que por su ineficacia que no habrá motivos más profundos detrás de esta de esta actitud pues no lleva a cabo de manera que nuestro compromiso como lo hemos hecho en este mandato para que estas cosas se plasmen y se ejecuten a la mayor prioridad posible Casi ya para terminar creo que los conquistas estarían interesados en saber bajo qué condiciones estaréis dispuestos a atender la mano a otros partidos para hacer pactos para hacer gobiernos de coalición y cuáles serían vuestros límites conforme qué propuestas concretas necesitaréis para poder llegar a cerrar un pacto con otro partido Así como introducción tengo que decir si me permitís que nuestro grupo municipal se ha caracterizado justamente por llevar un mandato en aras en las que hemos propiciado el consenso pues nos ha parecido fundamental aunque haya alguna de las propuestas que llevamos nosotros que hubiera que haber matizado dejar algunas cuestiones que a lo mejor nos parecían fundamentales pero bueno en aras al consenso en ese aras al consenso tengo que decir por ejemplo que se han llevado a cabo los presupuestos participativos por primera vez en esta ciudad que más son con mayores o menores problemas pero que ya están ahí y que proponemos además aumentar la cuantía de los presupuestos participativos se llegó a cabo una mesa durante el COVID de reconstrucción de la ciudad con participación de todos los agentes sociales empresarios y demás y que nos empeñemos justamente en que se llevara a cabo esa mesa de reconstrucción para bueno para inyectar dinero para gestionar los problemas que en aquel momento tenía la ciudad etcétera y eso también se hizo en aras al consenso costó mucho trabajo pero se hizo y hemos llevado muchas iniciativas pues no sé de menor entidad pero por ejemplo el nombre del auditorio con José Luis Perales que fue una propuesta de los vecinos es decir siempre hemos intentado llevar esas propuestas más en nuestro programa participativo y que sean en aras al consenso ¿no? primera cuestión nosotros nuestro compromiso fundamental cuando nos presentamos estas elecciones es ir con la propuesta de la ciudadanía que tienen que convertirse en agentes políticos y sociales es decir no basta con que nos pidan el voto cada cuatro años y ya creo que la gente tiene que mantener ese nivel de participación más real que no solamente delegar su voto en las personas que nos presentamos a las distintas convocatorias electorales y eso se hace a través de primero nuestro programa que es un programa participativo en esta ocasión consensuado también con las propuestas de Izquierda Unida y de los movimientos sociales que forman parte también de nuestra de este proyecto y lógicamente nuestro compromiso y por tanto nuestro marco en el que llegamos a acuerdos con otras fuerzas políticas tiene que ir en base a ese programa que la gente nos propone ¿entendés lo que quiero decir? lógicamente ahí hay propuestas más relevantes que otras podría decir que por ejemplo en este momento el asunto de la remonte el hacer una consulta ciudadana sobre los remontes sobre las grandes infraestructuras de la ciudad o sobre el tema del tren nos parece que son elementos programáticos fundamentales con lo cual me refiero para llegar a determinados acuerdos y esto digo los acuerdos tienen que ser en base a punto del programa programa participativo como lo va a recordar y también dentro de un marco progresista nosotros somos un grupo municipal progresista y lógicamente será con aquellos grupos políticos también que tengan un carácter progresista que más cercano están nuestros presupuestos programáticos también y lo que tengo que decir es que en ningún caso vamos a propiciar un gobierno de derechos en esta ciudad por último María Ángeles nos gustaría accederte a las cámaras de la facultad de comunicación para que te dirijas a la ciudad de Cuenca gracias bueno despediría a los vecinos y vecinas de esta ciudad que sigan participando como han hecho hasta estos momentos hasta estos en estos años a través de nuestro programa participativo pediría que participen en las próximas elecciones municipales participen de una manera ilusionante porque es necesario cambiar esta ciudad esta ciudad que está despoblada una ciudad envejecida una ciudad sucia una ciudad sin transporte adecuado necesitamos cambiar con ilusión y con la participación de todas y todas esta ciudad para hacerla más sostenible más habitable más limpia con un transporte adecuado para todas y para todas y que no nos quiten las infraestructuras de las que hemos venido teniendo y no solamente que no nos las quiten sino que además las refuercen de manera que es necesario que todas y todas lleguemos al marco municipal entremos en la sala del consistorio con las propuestas que son al final propuestas de sentido común que suponen mejorar nuestra ciudad y que suponen eso pues una ciudad con vida una ciudad con vida que hasta ahora no tenemos de manera que espero que se siga confiando a través de la participación que nuestro grupo municipal siempre ha puesto por bandera que sigan confiando en esa participación que nosotros hemos ofrecido para llevar su voz al ayuntamiento y una vez más con ilusión como digo para cambiar de una vez por todas esta ciudad pues muchísimas gracias María Ángeles por aceptar nuestra invitación y te deseamos lo mejor para las elecciones gracias a vosotros gracias a vosotros